¿Qué es la participación mexicana en el pleno de la asamblea? ¿Qué es la participación mexicana en el pleno de la asamblea? En donde se establece la equidad de género, la igualdad de género como una estrategia de largo plazo. Hace 25 años en China se firmó y el año que entra se van a hacer los eventos de conmemoración y de seguimiento de esta plataforma. En Francia y en México y entonces Ebrard hizo el anuncio de cómo van a ser esas actividades en la Ciudad de México. También ha estado participando en dos eventos importantes en relación a lo que me dices. Uno es el llamado a la acción de Christchurch. La presidenta de Nueva Zelanda llamó a hacer un control de los medios electrónicos y las redes sociales para evitar los discursos de odio que están generando, incentivando el terrorismo. Y a raíz de los ataques del paso Texas en México, esta es una agenda que se ha tornado ya muy prioritaria y muy importante para evitar los ataques que tuvimos a la población hispana y mexicana. Hoy también participó en un evento ministerial del grupo de amigos de víctimas del terrorismo. Estuvo atendiendo la asamblea general. Ha estado teniendo reuniones bilaterales también con el presidente, por ejemplo, de España. Y también participó el día de ayer en la cumbre climática. Para los siguientes días, se prevé una participación de México dentro de los temas de migración. Y tendremos la presentación del programa de desarrollo integral para Centroamérica con la CEPAL y los países que están conformando el Triángulo del Norte, como Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Pues te agradezco, te agradezco, subsecretaria, que nos hayas puesto al tanto de la agenda que lleva el secretario de Relaciones Exteriores con la representación diplomática mexicana ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde, por cierto, hoy el presidente Trump, cuando tuvo oportunidad de dirigirse al pleno de la Asamblea, elogió los esfuerzos de México en materia de migración. Mira, te pongo lo que dijo el presidente Trump. Quiero dar las gracias al presidente López Obrador de México por la gran colaboración que recibimos y por poner 27 mil tropas en nuestra frontera sur. México nos muestra mucho respeto y, a cambio, yo los respeto a ellos. Sí, dijo el presidente Trump que los países de origen de los migrantes desperdician capital humano y que, a su vez, los países de llegada son rebasados. Y esto provoca que los migrantes sufran abusos durante el trayecto. También está en la agenda del secretario de Relaciones Exteriores este tema, que es un tema mundial, Marta. Exactamente, sí. Nosotros hemos estado dando seguimiento no solamente a la agenda que tiene que ver con migración, sino económica, con los Estados Unidos. Y, bueno, el presidente Trump hace este agradecimiento porque el país ha tenido ya un mayor conocimiento, control de la situación de los migrantes. Como tú sabes, México ha triplicado la cantidad de migrantes en estos últimos meses en los que hemos estado en este año. En nueve meses se han triplicado la cantidad de migrantes que hemos recibido. Y se reconoce el esfuerzo de México por tener un cumplimiento, yo creo que, de lo que firmamos en diciembre pasado, que se llama Pacto por una Migración Ordenada, Segura y Regular, en dónde necesitamos conocer con mayor profundidad, pues, por dónde están entrando y quiénes son las personas que entran y tener también una atención con pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes. Entonces, esta es una agenda que seguiremos trabajando en estos días, Pepe.